Los Juegos Olímpicos llegan al INE con Lesmé del Toro. Los Juegos Olímpicos llegan al INE con Lesmé del Toro. Los Juegos Olímpicos, Pablo Guerrero y diversas cosas más que un inventor, un abuelito, la están rompiendo en el Tik Tok y obviamente se llevan los corazones de la gente. Este caballero, exactamente, las redes sociales, todo el mundo le da like, porque cómo no darle like si es que él a su edad jamás le da los impedimentos nunca para nada. ¿Verdad? ¿Y qué lo compraba? Lo cuente y lo narra mejor, Sofía Gallego, que hace un video de este caso como suyo, y que ahora está preguntándote, Sofía, ¿cuál de todos los inventos es el que más te gustó a ti? ¡Bienvenida! Chicos, ¿cómo están? Realmente yo me siento como si estuviera en una escena de la película Vuelve al futuro, porque aquí Lesmé del Toro, tremendo inventor, y además está próximo a cumplir los 20 años que nos recontra a ti, ¿no? ¡Qué hable más creativo! Sí, me alegro de tener ustedes acá, porque me ayudaría para que vean a Tik Tok, me vean ahí, porque vean los trabajos que tengo hecho acá. Por ejemplo, tengo acá los Juegos de Perú, mira, los Juegos de París, los Juegos Olímpicos de Parú, donde tengo acá a un ganador de medallas. ¡A nuestro medallista de bronce, por supuesto! Mira cómo se mueve ahí, mira cómo se mueve. ¡Ajá! ¡A nuestro medallito, mira cómo se mueve ahí! Y lo tengo acá en mi juego, porque para ver los Juegos de Perú, para ver los Juegos de París, no hay que ir a París. Acá en Lima, el surquillo puede verlo, aquí lo tengo yo. Traje la torna y ve, traje los atletas, este va a correr, este va a levantar pesos acá. Y el que ganó medalla de bronce, lo tengo acá todo en mi cajita. No tienes que ir tan lejos, a vernos, acá puedes vernos. ¡A mí ya no! ¡Muy divertido! Vamos a poner cochecitos en un costado, porque hay mucho por mostrarles. A ver, cuando estábamos con toda la fiebre, cuando estábamos con toda la fiebre mundial, aquí Lesme quiso hacer muchas cosas, bueno, obviamente dedicadas a nuestro capitán Paolo Guerrero. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hay que moverlo. Acá tenemos mi sombrero de Paolo. ¡Ajá! Está un poco deteriorado, porque lleva tiempo guardado, pero ahí, yo muevo acá mi cordelito y él se mueve. ¡Miendo cabezas! ¡Mueve! Nos volteamos también acá, no se mueve mucho, pero se mueve también. Se mueve, se mueve también. Este es mi sombrero de Paolo, cuando estábamos en el mundial de allá de él. ¡Y esta paraguas me encanta! ¡Tiene tres funciones! Esta es una paraguas de última tecnología, señores. Esta paraguas no permite que me moje, y no permite que pase, porque lo lleno de agua este pomito acá, agua cierra, y voy tomando por la calle. Pero si hace mucho sol demasiado, presiono acá, el agua sale, me cae en la cabeza y me refresco. Y si llueve mucho, me protege y me tapo igual por la calle, y no pasa nada con él. Es decir que es un paraguas de última generación. Pero te mojas, digo, no, no me mojo. Porque es de última generación, es especial. Me encanta, me encanta, miren, ¿qué les cuento? Lesne del Toro, le han hecho un documental, él es cubano, e incluso le han puesto el nombre El Hombre Invento, ¿no? Uy, una persona que se ha dedicado hace muchos, muchos, muchos años, pero lo que él está buscando es que la gente, empresas privadas, estén interesadas en que él pueda inventar algo y le pueda ayudar a él a generar ingresos. Va a ser fabuloso. A ver, ven con esto, porque me ha encantado. Déjenme la maquinita de los lápices, por favor. Ahí está, porque hay un montón, ¿ah? Tenemos de todo un poco. Tenemos la botellita, tenemos la flor y eso lo vamos a contar más adelante. A ver, mi querido Lesne, tenemos un montón de cosas, pero yo les voy a ir mostrando algunas cosas. Y todo está a la venta, ¿no? Eso se lo vamos a preguntar a Lesne, miren, ahí está. Ajá. Ajá. Y si eres fanático de la Oreja Flores de Edison, tenés el bastón y el amigo va pateando, mire, va pateando, va pateando. Eso. ¿No? Imagínense, de todo un poco. A ver. Cuéntame esta maquinita que me ha quedado, pero sombra, te escucho, Julio. No, Sophie. Y para conocer un poquito más de Lesne, de los inventores, de los inventores. De repente, se da con quién vive él, tiene nietos, tiene familia acá, el cubano, que tiene familia acá. Y a su edad seguir inventando, ¿no? Como este ejemplo. Sí, sí. Lesne, Lesne. El Perú te quiere conocer a través de la señal de ATV en matinal. ¡Por supuesto! Pero, Lesne, queremos ver un poco más. A ver. Tienes hijos, nietos. ¿Hace cuánto llegaste de Cuba, a Perú? Llegué acá hace 15 años. Tengo nietos, hijos y tengo chacharanietos. Y yo pensé que no llegaba, pero ya estamos ya. Estarían firmes. Sí, no me muevo de ningún lado. No me muevo, no. Estoy firmes. Esa es la actitud. A ver, la actitud. Él quiere mostrarnos esto, por favor. Así que hay que hacerlo. A ver, vamos, vamos. Funciona eléctricamente, pero lo puse ahora para poder moverlo así para que lo vea. Observe cómo el robot coge el lápiz. Ahí va, míralo. Lo cogió, mientras tanto acá la maestra está escribiendo. ¡Bum! El lápiz sale por acá. ¡Bum! 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 Esto es para poder ponerlo en la entrada de las escuelas primarias acá, donde los niños, aunque tengan lápiz en su bolso, van a querer ver la máquina que mostraba. Aparte, tiene un mensaje de la escuela, de los profesores. Tiene un mensaje que le voy a poner. Dile. Quiero, por favor, que nos cuentes un poco sobre este hermoso florero. A ver, sosténlo porque tiene un significado, chicos. A ver, Lesne, lamentablemente, hace menos de un año, su esposa, madre de sus hijos, el amor de su vida, nos dejó. Pero dentro de sus inventos también hay una dedicatoria para ellos. Tengo con mi corazón partido porque mi princesa se me fue, y entonces le hice un florero de estos tres pomos, con una rosa que a él le gusta mucho la flor, y acá lo tengo. Este invento no lo hay en Lima ni en una parte del mundo. Lo hice con mucho amor porque dedicamos mis hijos a tener que estar en un lugar muy bueno en el mundo. No, no, no. Lesne. A ver, la gente quiere saber, tú tienes cuenta de TikTok, porque tú lo has hecho famoso ahí, ¿verdad? Y si de repente alguien, una empresa privada, quiere hacer algo, un corte comercial, quiere que inventes algo, ¿cómo podemos hacer, cómo nos comunicamos contigo? Pone ahí Lesne del Toro Inventor. Ahí sale. ¿En TikTok? Ahí está en TikTok, tenemos varias cosas puestas. Un numerito, algo, porque él nos cuenta, ¿no? Todos los días, cada invento que realiza sale a las calles. Puede Mercado 2, puede Mercado Número 1, puede Mercado Celeste. ¿Por qué Mercadito? Yo salgo con mis inventos por la mañana, y voy para la vereda y vienen las personas caminando con su rostro, que vienen preocupados porque van para la escuela o van a su trabajo, pero cuando traen la cara un poco así, pero cuando me ven, se ríen y se sonríen y se van caminando, mirando al espalda, así riéndose por la calle. Y eso para mí es algo lindo, porque mis inventos producen mucha risa. Se alegra. Quiero que alguna empresa pueda respaldar ellos. Por ejemplo, ¿qué pide el Lesne? A Olo Guerrero, por favor. A la orejita Flores, que les ha creado un montón de bastones. ¿Tú quisieras que ellos te rinden, de repente, un mensajito, que les pueden llamar? ¿Por qué no? Hay que verlo. No pasó nada, pero bueno. Claro que sí. A ver, Mari, nuestra conductora con Julio, tiene que demostrar un poco lo que has creado para ellos. A ver, porque inspirado en esa fiebre mundial, así como en los Juegos Olímpicos, también lo ha hecho para ellos. A ver, aparte de mi sombrero, tengo acá un bastón. Un bastón. A ver, la cámara, bájala para ver. Voy caminando y le va bateando la pelota. Sí, pero ahí está va bateando. Voy caminando. Va bateando el niño, va haciendo caminada. Deje caer el toque, pero aparte de eso va dando gol, 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 gol. La gente me para, se toma fotos, se ríe. Pero que lo compren también, ¿sí o no? Eso, eso, eso le encantaría a alguien que le guste y lo pueda comprar. También tengo acá, ah, orejita, míralo, orejita también. Me protege, uno me protege de la parte izquierda y otro de la parte derecha. ¿Cuánto, Sophie? Una pregunta que no lo he hecho previo a la transmisión, porque no sé lo que está conociendo bastante en el cuento. ¿Cuánto cuesta este bastoncito que él me lo quiere comprar? De verdad que no sé, no sé cuánto. Ese es el tema, que mucha gente aplaude, oh, se toma fotos, pero nadie ha pensado en ayudarle, en comprarlo. Ese es el tema y eso es lo que queremos lograr con esta transmisión. Vamos con este campo de juego rápido. A ver, con nuestro camarógrafo. Perdón, Iles, nenes, nenes. Acompáñame. Ahí está Pepito. Mire, también ha creado una especie de cancha, ¿no? Y estamos en pleno partido. A ver, vamos, quiero que patee aquí a ver quién está en primera fila. Ahí está Galex. Ahí está Galex. Ahí está Galex. Mira que está atrás el jefe. Observa. Tú bajas esta palanquita. ¡Gol! 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 Todo se mueve. Tiene que ser la padula. Pues aquí, aquí, a ver, a ver. Acá también. Es bueno que ya no funciona, pero mira, también. ¡Echado todavía! Mira, está echado el portero acá, míralo, míralo. En este está echado el portero. Mira cómo corre. ¡Ajajaja! ¿Qué? ¡Qué curiosidad! ¡Gol! ¡Gol! Estos juguetes hechos como diez de cantonio. Mira, tenemos preguntas. Tenemos preguntas de Mari. Quiero que me enseñes el papanoche que tiene una chupetina. Ese también está bueno. Pero te vamos escuchando, mi querida Mari. Sí, Sofí. Dos cositas. Uno, saber a un teléfono. Porque quizá hay mucha gente que está viendo este enlace en vivo. Y que habrá quizá a través del teléfono poder comunicarse con él. Porque es la compra de los que tiene sus inventos. Y también, caballero, ¿no? ¿Cómo hay actitud en la vida, no? Porque el señor va a llegar a los 90 años y él continúa con esa energía y con ganas. Y hay muchos jóvenes que quizá a veces les falte ese ímpetu, ¿no? Exacto. Y entonces el señor podría darnos un mensaje en general a todos. Mucha gente joven que dice, no, me quedo en mi cama. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí. Y el señor está totalmente operativo y quiere seguir con esa energía, ¿no? Sofí. Después de que están hablando maravilla de ti y lo que es, ¿no? Que eres una persona muy dedicada a tu trabajo. Que siempre estás activo. Que para cimentar. A comparación de alguna generación de jóvenes que están tirados quizá de a los videojuegos o en medio del ocio. Pero tú estás así siempre. Entonces, nosotros queremos que la gente te ayude. ¿Ya? Lo vamos a lograr. Pero antes, por favor, él se muere por mostrarnos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Le entrega de chupetines. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale. Un cubo que lo convertí en un... para vender de chupetines. El que lo vende es un pelotero. Ya. Un pelotero, papá nuez. Se le introduce una moneda, a ver, a ver, a ver, observen. Se le introduce una monedita por acá. Observen acá. Ya. Una monedita por acá. Échala tú, la moneda. Esa es la hija. ¿Ve? Ahí. A ver, ahí. A ver, ahí. A ver, ahí. ¿Viste cómo es? Esa es la moneda. Esa es la moneda. Esa es la moneda. Esa es la moneda. Tengo acá una pizza que yo recambio la cabecita a los jugadores y le pongo a los jugadores que más o menos yo quiero cambiarlo ahí por una... A ver, yo tengo un interrogante, lo ponemos ahí por favor sobre el repostero. ¿Cuánto tiempo te tomo más o menos hacer esto? Un día o dos días. ¿Qué es eso? Porque soy rápido. 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 El Tiktok. Claro, yo le grabo sus videos Tiktok si los subo a las redes sociales y cargos, si desean ayudarlos, los pueden contactar a mi enviando un mensaje a Tiktok o... O. O algún número, por favor. En este caso pueden llamarnos al 956 104 916 que es mi... Está en pantalla de teléfono ¿Y qué siente el de tener un abuelo así tan maravilloso y creativo, Sofie? Ayudar a mi abuelo. Ajá. ¿Qué siente el de tener a un abuelo tan maravilloso y creativo como mi niño le quite? es un juguero único en el mundo con los ojos llorosos claro, de hecho lo que pasa es que yo desde chico he vivido toda esta experiencia a su lado de sus creaciones y me he desarrollado y crecido en ese mundo y de hecho algo tengo también en las penas de tanto ver todos mis nietos son buenos mis hijos son maravillosos tengo tres hijos que son especiales pero perdí a mi princesa pero tu princesa está en el cielo y siempre te cuida y mira la bendición ahora estamos en televisión mi querido Lesme son temas sensibles para él tenemos un recogedor que es traicionero te lo voy a mostrar muestrele Lesme le voy a contar la historia como es de este recogedor fui al mercado a comprar un recogedor y los miré así los traje y los puse acá en la cocina y el otro día con la mesa cuando los va a coger para barrer me encontré que eran dos me traicionó porque tiene un bebé mira este bebé está aprendiendo a barrer ahora el bebé el bebé ahora está aprendiendo a barrer ya casi sale a barrer pero mire cómo barrer con el cubito y su recogedor ahí es una cosa cómica pero bueno se me ocurren estas cosas lo mismo hago una cosa buena que hago un juguete de este tipo si no sé cualquier cosa hago claro que sí Lesme Lesme a ver esta botella me llama la atención la que está aquí a tu derecha eso qué es cuéntanos esto es te voy a contar ahora esto es una botella primero te tengo que explicarte cuando vamos a comer en familia nos reunimos 5-6 o 10-6 esto es como en mi casa en mi casa en mi casa donde sea se pone siempre alguna botella de agua en el centro de la mesa o gafiosa a veces los niños más pequeños intentan de echarle el efecto del agua en vaso pero no pueden entonces yo y yo inclusive pesa mucho un pomo entonces se me ocurrió este invento yo coloco el pomo ahí pero esto tiene nada esto tiene un mecanismo acá abajo con unas pilas que cuando yo lo volteo para echar el agua en la mesa bendice la comida es decir que cuando vamos a comer el agua la bendecimos bendecimos la comida que está sobre la mesa que es muy bueno y muy perfecto porque esto habla este pomo de agua verdad gran historia cuando lo voltea tiene un mecanismo acá muy bien y lesme y él habla y dice que Dios bendiga a los alimentos chicos yo les digo algo con lesme porque habíamos todo el programa y toda la parrilla de la TV hablando porque habla y que habla y le encanta está emocionado y hay que entender porque él quiere expresar esa creatividad pero también quiere respaldo de aquellas personas que lo siguen en redes sociales más que criticarlo respaldarlo ayudarlo que es lo que mereces mi querido Lesmer y un placer conocerte bien deseo que se acerquen a mí me vean espectoso y se lo agradezco con mucho amor y con mucha historia y cuéntale y cuéntale a Don Lesmer cuéntale a Don Lesmer querido talentoso creativo que queremos conocerlo también así que te invitadísimo a venir aquí a piso con sus inventos para recalcar Sofía el miércoles el miércoles lo traemos el miércoles viene Don Lesmer y yo quiero recalcar el número de teléfono que es de televisión está muy bien el número 956 no no 104 916 el número de teléfono que nos ha dado el abuelito Don Lesmer para cualquier tipo de ayuda social también para el señor que está ahí a pesar de la pena ha perdido a su señora y tiene 89 años pero está vigoroso con una energía tremenda y siguiendo con lo que le gusta que es inventar